¿Y se queda con vos? Mirá, 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 no, no, mirá, mirá como la tensión con la que mira la mamá. Claro, ¿cómo no? Mirá, me tapa a mí, mirá, me tapa a mí acá atrás en la cámara. Me mata. Señores. Tapalo. Atención. Y sí. Oh, señoras y señores, esa es la de papá. Señoras y señores, se viene. José María Listorti mirando atentamente. Franco Listorti también mirando la mamá. Mónica por Baclar. Se viene Maxi Diorio, Mónica Listorti. Vamos a ver cómo baila en esta vuelta al mundo del espectáculo. Y la señora Mónica Listorti, música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Mónica! ¡Vamos! 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 Buenas noches! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, la sesión del señor Flavio Mendoza. ¡Vamos, Flavio! Bueno, Maxi, Nasa, bienvenidos. ¡Vamos! Bueno, Moni. ¡Uy! ¿Cómo estás? Me emocionaste muchísimo porque hace muchos años, cuando viniste, es la tercera audición que hiciste conmigo y fue después de la tercera que te incorporamos al teatro. Y porque eras muy grandota, muy alta y siempre decía en esa época estábamos con Lito. Dijimos, ¿por qué no poner a Mónica? Y teníamos que darte un destaque. La verdad que me da placer verte. Muchas gracias porque, nada, que esté acá también me aceptaste y me quedé en Buenos Aires, ¿entendés? Y me quedé en Buenos Aires y encontré el amor, encontré la familia y Largo, así que es como mucho. Eso es lo bueno y es lo bueno que se ve y que realmente con José también, que los quiero muchísimo a los dos. Es difícil puntuarte, pero realmente lo que quiero decir es que somos tipos del interior, que llegamos y que logramos nuestro sueño. Yo estoy sentado hoy acá que no lo puedo creer y vos estás bailando hoy ahí. Y no lo puedo creer. Y estás increíble, tenés un hijo hermoso. Y la verdad yo no sé qué ponerte, pero yo voy a inaugurar este puntaje porque te lo merecés, porque sos un amor de persona. ¡Bien! ¡Señores, primer 10! ¡Para Pony, que distorte! ¡En esta noche! No lo podés creer. 18 hasta acá. Votación de la señora Moria Casam. Vamos a ver cómo la vio Moria. Hola, Mónica. Buenas noches. Placer saludarte. Maxi, Nasa, los papás de José. Cómo están, un placer divinos. Que siempre me cuentan de la noche de carnaval. Sí. Los quiero, son una maravilla. Y José, querido José, estás apoyando acá a tu mujer. Muy bienvenido. Para mí es un placer ver una familia con tanto amor. Eso es lo que más me emociona es ver en el piso del grupo familiar, los suegros, los papás, la señora de su papá, su marido y su hijito apoyando. Eso es fabuloso. Estuvieron muy bien. Y tenés un poquitito a pedidas, un poquitito de dudita. Sí. Mínimo, unas, mínimas cositas en pista. Pero hay que ver tu altura. Que toda una persona entre en tu talle. Entonces esas piernas con ese brazo. Mantenerlos. Por otra parte hiciste una gran, con gran versatilidad, algo clásico lograste del pop latino. Algo clásico en el sentido de refinado, sutil. Y muy difícil, ¿eh? Muy difícil lo que hicieron. Así que yo también voy a aumentar y voy a dar mi voto y mi bienvenida de confianza a esta pareja encantadora. Y le pongo esto. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡28 hasta acá! ¡Qué noche de viernes! ¡Qué cierre de semana! ¡Qué lindo! ¡28 se viene el voto del señor Aníbal Pachano! A ver qué dice Aníbal. Buenas noches, Mónica, Maxi y Nazarena. Yo les voy a decir, me encanta la familia, el nene es un bomboncito. Yo creo que Liz Torti tiene que ir a hacer canelones de verdura a la casa. Tardar un buen rato para que no ponga nerviosa. Y bienvenida al mundo del espectáculo. No le des pelota. No le des pelota. Vos volvés que está todo bomba. Hay que vayas a hacer canelones, hagas la pasta linda. Todas esas cosas. Me encantó. Igualmente creo que los nervios y la vuelta. Y hubo situaciones por ahí de resbale. O sea que hay que controlar el tema de los zapatos y los nervios. Me encantó la coreo. Tenés un gran bailarín. Así que me imagino hay una muy buena coreógrafa. Así que esto va a superar. Sí, señores, 34. Y ya viene el voto final de la señora Carmen Barbieri. Qué lujo el jurado. Por favor, Carmen. Bienvenida Mónica, Maxi, Nasa. Me encantó la coreografía. Me diste, Mónica, lo que yo esperaba. Vos audicionaste para uno de mis espectáculos y no quedaste porque sobresalías de la línea de coro. Soy muy alta. Muy alta. Hay que darte siempre un cuadro. Tenías que destacar, había que destacar a esta mujer con un cartel que no tenías. Hoy por hoy ya lo tenés. Así que muy pronto te llamarán para un lugar que te mereces. Me diste todo en la pista. Maxi, ni hablar, sos genial. Nasa, te admiro. Gracias. Escandalosísimo. Señores, ahí está. 34 puntos. Es el segundo puntaje más alto en esta gala de pop latino después del de Mike Tyson y Kiki. Ha sido el de Mónica Listor de Maxi Diorio. Increíble. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Felices que estés acá, en serio. Se te ve contenta. Esa emoción, esas lágrimas de felicidad, es muy lindo que la demuestres acá. Muchas, muchas gracias. No, no, Piquito con Maxi Diorio. No, no, por favor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, no, no, perdón, perdón. Pensé que... No, loco. Ah, no, gritan Piquito. Pensé que era un Piquito con Maxi Diorio. Ni hay que hacer. Ah, bueno, no. Le pude dar un beso porque es mi lugar de trabajo. Pido autorización. Por favor, el beso con el señor José María Lestorte. ¡Aplausos! Muchísimas gracias. Gracias, familia. Gracias, amigos. Gracias, vida. Gracias a mi hijo, que es mi vida. Bueno, y ahí está toda la familia también apoyándote, así que... Y nosotros estamos muy contentos que estés, es verdad. Y que estés acá con nosotros. Gracias, Moni. Gracias. Muchas gracias, gracias, Maxi. ¡Bravo! Para el próximo, quiero que vos le vayas fuera de concurso un cachito a... ¿Eh? ¿A quién? No, 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 no. Sacá ese tema que se transforma. Sacá ese tema. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo? Con el S que pusieron ahora el HD, no... ¿Seguís con el elefantito? No, hoy no vino, hoy no vino. No, está. ¿Cómo? La próxima lo traigo. Perfecto, bueno, para la próxima lo dejamos. ¿Cómo? Está el hijo, no podemos ahora. Ah, perfecto, muy bien, muy bien. Gracias, Moni. Señores, se va Mónica Lestorte y Maxi Diorio, que van a hacer para la próxima también.